La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En Miraflores está muy claro que nadie se sale de la calle Y que mientras los medios callen, mientras que la tiranía tiene lo único que tiene para el pueblo es violencia Vamos a seguir más venezolanos, los que nos ven a todas las redes sociales Venga a sacar a Francisco Fajardo, traiga agua, traiga su compañía, traiga su fuerza, traiga su energía Porque si ahorita somos miles, al finalizar de la tarde-noche debemos de ser millones En la Francisco Fajardo y a lo largo y ancho de todo el país Cada día somos más, cada día está más claro que Venezuela va a cambiar Que va a volver a la democracia, que va a volver a la libertad No he visto a Leopoldo, tengo más de un mes sin verlo Pero está aquí, en nuestros corazones, está en el llamado a la protesta Él dijo, salgan a protestar Y aquí estamos Leopoldo, aquí estamos Antonio Ledesma Aquí estamos Daniel Ceballos Aquí estamos por cada familia venezolana Por los niños, por los bebés, por nuestros hijos, por nuestro futuro Nos tocó luchar y estamos luchando en paz Es una guerra contra la dictadura, pero la vamos a ganar en paz Tenemos la fuerza, el ánimo, la constitución y la verdad Todos los días a la calle Respondiendo al llamado de la unidad democrática Es una protesta organizada, pacífica, no violenta No creemos en las armas, no tenemos, tenemos bandera tricolor Miren, miren La gente se siente libre en las calles Porque no nos disparan Se les acabaron las bombas A los funcionarios que dispararon Y que siguen incitando a este odio Por la voz de Nicolás Maduro y de Gerardo Cabello Porque cada vez que hablan, inspiran odio No queremos eso Los policías no quieren eso Los militares no quieren eso Nuestra familia no quiere eso Yo no quiero eso para mis hijos Yo no quiero eso para Manuel y para Leopoldo Santiago Por eso el pueblo está en la calle Porque el mal se va Porque el bien siempre puede más que el mal Y porque arriba está Dios protegiéndonos a todos Arriba Dios, arriba Venezuela Arriba la oración Las cadenas de oración también han hecho Gabi, que no nos disparen más Sí, así es, las fuerzas Lo vimos en las, el sábado Cuando llegamos a la conferencia episcopal Como piquete Que la guardia nacional Que los policiales de seguridad Se abrieron Ante la fuerza del pueblo Hoy, acá Afrente de la base a la LL Por el 5 de Miranda A nuestro grito muy claro Señores de la Fuerza Armada Ustedes se formaron para defendernos Ustedes se formaron para hacer cumplir la constitución Y no para seguir a un tirano Y no para seguir a un opresor Y es la hora de colocarse al lado del pueblo del lado de la Constitución. Son cuatro semanas sin descanso en la calle, con el mismo grito, con la misma consigna, con la misma fuerza, con la misma publicidad, pero sobre todo con la misma determinación. Vamos a salir de esta tiranía que tiene al pueblo en su misión y que pretende tenernos toda la vida en hambre. El pueblo libertario está a lo largo y ancho del país. Ya son cuatro horas de plantón y vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que se respete la Constitución, hasta que salga tirano de Miraflores, y hasta que se lo respete a cada uno de nosotros, nuestro derecho principal, nuestro derecho fundamental. La resistencia es una acción, es una protesta. La protesta es un derecho. Nadie nos puede negar el derecho a decir lo que pensamos. Hoy decimos no más dictadura. Pero la resistencia requiere organización. Comen agua, hidrátense, coman, hay que comer, hay que hidratarse, compartan el sanduchito que se trajeron y nos quedamos. Nos quedamos hasta que liberen a todos los presos políticos, hasta que nos den fecha de elecciones generales, hasta que respeten la Asamblea Nacional y la Constitución, y hasta que en Venezuela entre un mar de comida y medicinas para que nuestra gente se salve. Fuerza, Venezuela. Si se puede, si se puede, aquel espíritu libertario. Aquí estamos muy cerca de la Carlota, estamos muy cerca de la Carlota. Aquí los militares nos están viendo. Los militares saben que estamos luchando por su familia. Los militares también quieren que se vaya madrugada, que se vaya el dictador, que se vaya allá y que se vaya en paz. La unidad, la fuerza de la unidad. La fuerza del pueblo, más allá de la fuerza política, es la que va a derrotar esta dictadura. En la calle, en la calle, en la gente. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Desde aquí un mensaje a Tachira, querido. Tachira, libertario, que desde muy temprano a las 5 de la mañana por sus cuatro contados, sus 29 municipios, tienen un plantón. Y como el Tachira, todo eso, la puedo decirle a mis paisanos, que los caraqueños son tan arrechos como los ocho. Eso es un halago para los caraqueños. Barinas, linda Barinas, Nueva Esparta, Taracuy, el oriente del país, Estado Sucre, Estado Bolívar, Monagas, arriba Maturín, los vamos a liberar, los vamos a liberar. A todos, a todos los vamos a liberar. Mérida, Tachira, Anzuategui, Turillo, todos juntos. El Zulia, el Zulia Amado, Tachira, Teresa Cristóbal, a todos, todos conectados, todos con una misma consigna. No más dictadura, no más represión, no más presos políticos. Queremos salir de esta dictadura y lo estamos logrando en la calle, en paz. ¿Cómo se puede, Venezuela? ¿Sí se puede? ¿Cómo se puede? Ya son cuatro horas y las horas que sean necesarias hasta que salga el tirano de Mila Flores. ¿Cómo podemos poder desarrollar nuestros sueños como jóvenes? A nuestros caros los pueblos los que tienen tres años presos. Tenemos que opinar a los conciencia. Tenemos que opinar a los conciencia. ¿De qué no sirve elegir un alcalde mayor si luego le quitan todas las competencias? ¿De qué no sirve elegir una asamblea si luego le quitan sus competencias con el tribunal? ¿De qué no sirve una elección si no habilitan a Enrique Capriles, si meten presos a Leopoldo López y si persiguen a los partidos políticos? Esta lucha se trata de recobrar la democracia. Y recobrar la democracia quiere decir que se respete la Asamblea Nacional, que se liberen a todos y cada uno de los presos políticos y que tengamos elecciones generales este año 2017 para elegir un nuevo presidente y poder cambiar definitivamente el destino de nuestro país. Bueno, seguimos acá en el distribuidor Altamira. Como ustedes pueden ver ya la concentración a plenitud. Todos los puntos ya concentrados acá, pidiendo elecciones generales al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a tratar de acercar un poco las imágenes. Totalmente lleno. El distribuidor Altamira. En el tributo son cinco los puntos que se congregaron aquí. Desde el oeste de la ciudad hasta el este. Cruzando toda la ciudad de Caracas. Salta el estado de la ciudad. También me van a訪ar. Contre el estado de Dark Attack. Gracias por ver el video.